Y este viernes tomó posesión la nueva gobernadora de la provincia El Ceibo. Jonathan Caravaggio estuvo en la actividad y nos tiene los detalles. El Ceibo era una de las provincias que aún no contaba con una gobernadora. O sea, no es posible que a más de un mes del nombramiento de todas las gobernadoras de las demás provincias de la República Dominicana, El Ceibo, que es un pueblo histórico, no haya sido designada su gobernadora. En relación a la gobernadora, el PRM y su cúpula en El Ceibo debió haberse puesto de acuerdo para que al día de hoy la gobernadora de El Ceibo haya sido nombrada, pues todos sabemos que se va a cambiar el que está. Con el glorioso himno nacional y la presencia de autoridades civiles y militares, como una esposa ataviada para su marido, llegó Irene Martínez a tomar posesión como nueva gobernadora del Ceibo. El gran apoyo que mi comunidad me ha dado en este paso que voy a dar y preparada para trabajar por un pueblo que tanto necesita de manos habilidosas y decidida a producir un cambio por mi provincia. ¿Cuál es su meta y objetivo para esta provincia, una de las provincias más pobres? Ver crecer a El Ceibo y verlo llegar a ser una de las provincias más desarrolladas y con mayores oportunidades de República Dominicana. El Ceibo tenía un mes y pico esperando la designación de ese decreto presidencial que designara a la gobernadora provincial. Yo entiendo que es una señal de avance, es una muestra de preocupación por parte del presidente a la hora de designar al representante civil de él, del poder ejecutivo en esta provincia. Irene es bien valorada por los ceibanos. Sobre todo porque la ingeniera Irene Martínez es una mujer trabajadora, luchadora por esta provincia y de verdad que nosotros como autoridades necesitábamos la colocación de una gobernadora nuestra para poder canalizar y diligenciar las obras que hacen falta en nuestra comunidad. Me siento excelente, o sea, muy bien, muy regocijada. Irene es una mujer de grandes batallas, muy luchadora. Es regidora, que lo hizo muy bien en su periodo también. Y sé que en este nuevo reto que enfrenta en su vida lo hará bien también. Teníamos un mes y pico sin gobernadora de nuestro partido. Había un gobernador que era de la gestión pasada. Una buena decisión del presidente, Luis Abinadel. Ya en el Ceibo tenemos gobernadora. En el Ceibo, Jonathan Caravaggio, CDN.